Hace unos días, el ex esposo de Ninel Conde, relacionó a Mariory de Sousa con Ricardo Anaya y ahora la actriz responde, foto tomada de web, hace un par de días el ex de Ninel Conde. Giovanni Medina, generó polémica al relacionar a la actriz Mariory de Sousa con el candidato presidencial Ricardo Anaya, asegurando que exista tráfico de influencias en el caso de la pensión de su hijo Matías. Sousa rompe el silencio y aclara si esto es cierto. De acuerdo con Soy Carmín, Medina dio una entrevista para el programa Sale el Sol y allí habló de su situación con Ninel y puso como ejemplo a la actriz venezolana Mariory y su pleito con el también actor Julián Gil por la custodia de su hijo Matías. Las declaraciones estallaron como bomba, pues desde hacía un tiempo se venía escuchando el rumor sobre una supuesta relación entre Mariory de Sousa y el candidato del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya. Ante la polémica, de Sousa emitió este miércoles un comunicado donde negó todo, cabe destacar que para la edición 2018 de Los 50 más bellos de People en Español de Sousa dijo, Mi corazón está floreciendo nuevamente. Mi corazón se está conectando con cosas que había dejado y hablado por mi trabajo y por la rutina tan acelerada que llevamos. Mi corazón está volviendo a latir, lo estoy volviendo a mirar a mi corazón, lo estoy volviendo a mirar, sin explicar los motivos. Mi corazón está volviendo a matriz.